¿Cómo están queridos video espectadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video y es de que el día de hoy este video trae una sorpresa para todos ustedes ya que hace unos días atrás mi amigo Joseph Degustitos, que aparece por acá se comunicó conmigo y me indicó que tenía un par de costillas que se morían por venir al canal y crear una receta nueva para todos ustedes así que me puse a pensar y me vino a la mente que no todos podemos darnos el gusto de una rica pachamanca en casa sin embargo con esta receta vas a poderle dar ese sabor tan particular a cualquier carne que tú elijas así que el día de hoy vamos a preparar costillas de cerdo en salsa de chincho y guacatay y van a ver qué sabor, qué aroma, qué exquisitez estas costillas de cerdo con sabor a pachamanca así que sin más nada que decirles, ¡espérense! y es de que vamos a sortear dos porciones dobles de costillas en el local de gustitos así que atentos al video y ahora sí, ¡comencemos! para comenzar hay que limpiarla y obviamente porcionarla número uno, depende del tamaño de la porción, obviamente cortas, se acabó pero lo otro que hay que hacer es quitarle la membrana que está acá esto sí hay que quitarlo, si quieres déjalo pero al ser una membrana va a ser un chicle a la hora de comer y ahora como ven es quitarle justamente esta membrana jalas y va saliendo y ahora esta partecita de acá ya tienes lista tu costilla para ser condimentada ¿se han dado cuenta del tamañazo de las costillas? miércoles, hoy día voy a comer de lo más sabroso una vez que hemos terminado con nuestras costillas el siguiente paso es hacer nuestra salsa de chincho con guacatay ahora yo sé que muchos de ustedes tal vez no conocen qué es el guacatay y qué es el chincho así que número uno, acá este es el guacatay tiene una forma muy peculiar, similar a cierta hoja de ciertas cositas que te hacen yuppie ahora, el chincho, esto de acá sí que medio se marchitó pero igual vamos a mostrarles y la hoja del chincho como podrán ver es similar a la del guacatay más que todo por los bordecitos que tiene así como en punta, como dientecitos el guacatay en cambio es más delgado y básicamente la diferencia es que el chincho, la hoja es más ancha ya tenemos deshojado el guacatay y el chincho y qué es lo que vamos a hacer? licuar vamos a agregar las hojas eso sí, con cuidado no lo vayas a atascar porque terminas trabando las hélices y puedes quemar tu motor que es algo que a mí me pasó dos veces le vamos a agregar de una a tres cucharadas de ají panca ahora, ya con el tiempo lo haces a ojo de buen cubero obviamente, también le vamos a agregar ajo pero yo me olvidé seguimos con aceite obviamente, agua como les repito siempre cada vez que van a hacer un macerado el macerado, la salsa que van a hacer tiene que estar ligeramente subido de sal saladito no salado porque en el proceso de que la carne chupe todos los jugos se va a reducir la sal yo le agregué dos cucharadas de sal y ahora solamente me queda ¡ah! la pimienta en la pimienta una cucharadita a dos nuevamente yo a ojo de buen cubero y así de sencillo ya tienes tu salsa de chincho y guacatay así que, al licuarse dicho ya licuamos nuestra salsa de guacatay con chincho esta vez sí me puse guantes porque esto ya tiene un olor bastante concentrado y lo que menos quiero es que se me quede entre las uñas y así ya van a decir ¡ah! ya, listo vamos a agregar sin miedo vacéalo todo este macerado mínimo dos horas pero lo recomendable es de un día para otro me olvidaba de la prueba del dedo a ver miércoles esto está crudo y aún estando crudo está buenísimo no me puedo esperar a cuando esto ya esté cocinado la sal está en su punto ligeramente así ligeramente saladito el guacatay y el chincho ojo he usado un sol de guacatay y un sol de chincho pero la cantidad va a depender del mercado al cual tú vas porque hay algunos en los cuales te dan muy poco y otros en los que te dan mucho y mientras que nuestras costillas están macerando están cogiendo sabor vamos a hacer su acompañamiento algo sencillo y muy económico que es camote glaseado es recontra fácil pelas lo pones en una ollita agua azúcar canela el jugo en la naranja la cáscara en la naranja si por ahí tienes pisco un poquito de pisco lo flambeas y cachete así que vamos a prepararlo una vez que el camote ya está pelado la forma la que tú quieras lo puedes hacer en rodajas en cuadrados yo lo voy a partir en cuatro de esta manera se hace más rápido ahora si te quieres poner un poquito más elegante lo torneas ya es cuestión tuya una vez que terminamos con nuestras cáscaras de naranja solamente nos queda por sacarle el jugo directo a la olla hola cáscara de naranja jugo de naranja le agregamos agua azúcar a tu gusto que tan dulce lo quieres unas tres cucharadas cuatro cucharadas y canela ahí estamos con la canela y esto a fuego medio durante que unos 15 minutos 20 minutos tú irás viendo cuando esto ya está listo miren nada más ahorita va unos 10 minutos le falta todavía un poco y para este punto es cuando el agua empieza a reducirse y de esa manera el almíbar se comienza a hacer unos 20 minutos y miren ya tenemos el camote perfectamente zancochado ojo hay que tener cuidado de no pasarse porque se empieza a destrozar y no es que esté mal ok igual te lo comes igual te va a gustar pero si lo manipulas mucho se va a romper ahora he sacado el camote del almíbar se hizo el camote sácalo y deja que reduzca tranquilamente unos 5 minutos más y listo se va a hacer una miel y una vez que esté echarlo encima del camote ahora antes de meterlo a hornear sin importar la temperatura que vayas a usar sin importar la cantidad en kilos que vayas a usar usa papel aluminio de esta manera al taparlo ayudas a que la parte superior de la carne que vayas a hornear no se queme rápido ya he hecho un video haciendo pavo haciendo también costillas en las cuales me ayudé del papel aluminio yo sé que si ustedes ven videos en cualquier canal les van a decir la típica 180 grados 3 horas 200 grados 30 minutos por kilo de pavo etcétera eso lo van a encontrar en todo internet pero lo que no te dicen es de que no es exacto porque quien hizo esa receta porque quien hizo esa cocción no tiene el mismo horno que tienes tú entonces siempre es bueno hornear suave tapado para que una vez de que esté cocinado sacas el papel aluminio ya está cocinado y solo te queda que se dore y listo si tú lo metes así tal cual créeme que lo de arriba se va a quemar o mejor dicho para cuando lo de abajo esté cocinado lo de arriba ya se quemó algo a tener muy muy en cuenta es que tiene que estar precalentado el horno siempre y otra cosa que la carne también esté a temperatura ambiente de esa manera comienza a cocinarse ni bien lo pones vamos a comenzar así primeros 45 minutos a 180 grados tapado pasado ese tiempo revisamos si ya quedó destapamos subimos la temperatura doramos y listo y mientras que nuestras costillas se están horneando ya pasaron 45 minutos le he aumentado media hora más pero va siendo momento de que les indique cómo serán las pautas para este sorteo dos personas se van a ganar dos pases dobles dos pases dobles dos porciones dobles de costillas en gustitos que está en Agustín de la Rosa Toro 908 los pasos son sencillos dale like al video suscríbete si no estás suscrito seguir a gustitos en su página facebook que está acá abajo en la descripción y mandarme los pantallazos a mi correo que también se los voy a dejar abajo con el richi arroba gmail.com ahora ¿por qué digo esto? por lo general cuando hacen sorteos usan un app usan un programa que hace de todos los suscriptores que uno tiene y etcétera pero este sorteo es netamente para los que viven en Lima porque gustitos solamente está en Lima en San Luis así que solamente para los de Lima ya saben qué es lo que tienen que hacer ah eso sí cuando vayan a gustitos se van a tener que tomar la foto reglamentaria y obviamente mostrar que están suscritos a mi canal con el like del video y también siguiendo a la página de gustitos de facebook una vez de que suelte este video pasarán 5 días 5 días para darle chance a cuantas personas se quieran inscribir en este sorteo para luego el sexto día en un en vivo a hacer el sorteo solamente de las personas que me enviaron los pantallazos a mi correo así que ya sabes es bastante sencillo ahora si quieres me sigues en tiktok si quieres me sigues en instagram pero no necesitas con los pasitos que te dije más que suficiente y yo me voy a sentir muy agradecido y después de 2 horas con más o menos 20 minutos miren así es como está quedando nuestras costillas de cerdo como pueden ver acá ya se está separando la carne del hueso y ahorita ya tenemos bien cocinadas nuestras costillas y por eso ya le quité el papel aluminio y ahora es solamente que se doren unos 10 minutos más a lo mucho los sacamos los tapamos que reposen y para el buche no tienen idea que tan rico huele es literalmente una pachamanca pero en el horno y ya vieron es fácil de hacer la cocina no es difícil es depende de como lo ves así que ahora viene la segunda parte la reposada siempre que tú hagas una carne siempre que hagas una carne al horno ni bien lo saques no lo comas ahí mismo porque todos los jugos están ahí que quieren salir etcétera entonces tápalo 5 o 10 minutos y después es cuando ya te lo metes al buche y de esta manera mis queridos video espectadores es como vamos a terminar nuestro video por el día de hoy dime si a ti no se te antoja el camote de por si me han perfumado la sala con la canela y la naranja es increíble si nunca lo has probado hazlo no te vas a arrepentir miren nada más estas costillas están pero para uff ya no ya vamos por nuestra mira mira el camotito para mi suerte me salieron perfectas digo perfectas porque no se han roto están intactas y están bien cocinadas y más aún en ese almíbar de naranja wow tiene el dulce exacto la textura correcta llegó el momento miren esta costita pero miren nada más mira 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 cuando el hueso se sale así de fácil es porque has hecho las cosas bien literal estoy sintiendo que estoy comiendo una pachamanca es increíble el chincho tiene un aroma el guacatay también realmente esto está buenísimo así que anímense a prepararlo no tengan miedo acuérdense de los errores uno aprende y cuando vas a hornear algo siempre empieza de suave para fuerte no importa si te va a tomar dos horas tres horas esto tomó dos horas dos horas y media casi pero miren la perfección miren el hueso que se salió los sabores se concentraron y está buenísimo claro que lo puedes acompañar con arroz con papa con lo que tú quieras con habas no tuve plata para las habitas pero no importa pero eso sí acuérdense del sorteo son cinco días a partir de ahora para que me hagan llegar los pantallazos a mi correo y luego haremos el sorteo en vivo así que ya ahora sí sin más nada que decirles nos estamos viendo en un próximo vídeo pero eso sí dale like comparte suscríbete adiós chau chau chau